Pepe Cantareo Este es un plan perfecto que comparto El motivo por el cual hoy no estoy muerto Cuando mi madre estaba a punto de un infarto Dios embró vida en este huerto Y porque si por Adán tenemos pecado Hoy por Jesús todos somos restaurados Si por Adán todos fuimos condenados Hoy por Jesús somos justificados Hoy rápidamente lo voy a contar Sabes que en esto no voy a parar Jesús contigo tiene un plan Y del pecado te quiere sacar Rápidamente yo te lo explico Mira mi compa no me complico Mientras tu tengas el lento de vida Acepta a Jesucristo Oh, el salvo a la humanidad El es el camino, la vida y la verdad Para ti que tu vida es con tu mente atea Como pretendes que tu te crea Si yo he visto más en lo que tu me has mostrado Si yo he visto más en lo que me has enseñado Si he escuchado más en lo que me has predicado Como quieres que Jesús no lo aleje de mi lado Si estás trabajado, largado o estás cansado Camina hacia la cruz de Jesús He resucitado Si estás viviendo en la sombra de tu pasado Hoy tu Dios te dice que has sido perdonado Y te suena muy fuerte Ya saben el micrófono Estamos reventando la capa de ozono Eso lo escucha aquel que está en el tono Y siempre doy la gloria cuando yo lo menciono Yo, Pepe Cantarello Amor, perdón y gracia